si adivinen quién está grabando muchas noches nos venimos aquí por la orilla del rillo miren ahí está la pocita hay un palomo ah miren les quería mostrar ahora si hay palitos de colores están esas florcitas amarillas ay que se quema porque las menú maté cerquita y también hay rosaditas bien lindas ve que chido arriba por ahí hay unas vacas ay que bonitos ay por allá están unos rosaditos y por aquí creo que estaba otro rosadito pero un rosadito encendido bien chido y andamos en terrenos ajeno hoy parece como que es desierto pero se mira bonito entonces nos quedamos aquí o nos vamos allá allá hay un plan y hay sombra anda a ver por aquí ya va a pegar ajá 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 vamos vámonos para allá y está más fresco ay ya va hablando cosas y dice ah mira aquí traemos una salsita ¿qué pasaría si te trabo las patas? pues se cae la salsa y ya quedamos así sin salsa y tu pantalón se montaría tu pantalón blanco blanco con amarillo si un día me faltas tú miren aquí si está así van a decir cuaca donde ven las bichas sí aquí se venían a surrar antes y este pero es por las hojitas que están cayendo porque ya estamos en verano ajá si fuera bueno fíjate no es la área natural allá mejor quizá allá hay más basura allá sí hay basura de plástico ahí esta gente comía agarran miren como que soy buena como que somos locas estas son mujeres inseguras de sí mismas ay si me dio un volante me dio un cierto aroma aquí sí tenemos que calantear vale miren aquí vinieron en días festivos y dejaron así esta marranera sus cheves y su chingán ay coronita y la pasaron y la pasaron ya vamos a recoger esta basura ajá y las hojitas pues es natural aquí sí cállate vos solo porque estuvo roja las chapitas se hizo solo para que dijeron que hacía chapuda va de mucha miren hoy sí estamos iniciando esta quizá casquita de cabra 503 no fijate no fijate aquí los casquitos de cabra los casquitos de ellos ahí recibi mucha burla por eso no se aportó el bully ajá porque yo tengo unas llenas también bien originales ve miren me sobra y la que de qué así vos si tienes casco de mola tiene dos pares pero si son bonitos los cascos ay no a mí me gustan y mira yo he visto de las de las sapos le decimos nosotros de los que sacó la ¿cómo se llama? la carola ajá que grandes animalones que hasta figuritas y carísima la gente loco comprando bolas yo no yo con esos tres dólares di miren ya me estiraron pero ahí andan volando cuco pero si dura yo compré unos bueno me los compraron si crees eran todos duros como con pavarón ajá pero esos quizás son de hule esos que venden ellos imagínate por un pedazo de hule el hule con oro por un pedazo por un pedazo de hule pagan hasta 200 dólares ¿de qué? de que? de que me hicieron la crema es que ella con piel muy delicada piel de iguana piel de iguana ¿de garro? si tengo piel de garro ahorita estamos todavía en el 2023 yo se viaja en la fiesta siento como que estuviéramos en pleno diciembre ahorita no este diciembre no hizo norte como está haciendo ahorita no dice pero verdad que hubo una semana que estaba estaba súper helada no hija yo sentí un vapor solo una semana fue una semana también se acuerdan la vez que amaneció un bien helado en invierno o estábamos en invierno que todos anduvimos con ajá de eso hablábamos hablábamos con la Nelly que fueron solo dos días que pudimos disfrutar de un clima helado aquí desde que estamos aquí solo hubieron dos días en el mes de noviembre si un clima súper yo quisiera que nevara aquí pero nos morimos de brilla no estamos preparados para esa conversación es lo bonito que nevara por un día y el siguiente día no porque todo lo que caiga así como están ganando esas hojitas para conocerla una serie bajo la nieve que hubiera sido hubiera nevado en todos los países eso es discriminación y la nieve y por qué será que solo solo en los lugares cae nieve por la temperatura que está más cerca de dónde y en qué país queda el pueblo norte porque el pueblo norte sí existe ni los pangos en Canadá no pero imagínate en esos países hay unos países que o sea que todito el tiempo es helado o sea la gente también hay muchas plantas que no no viven va frutas estaba viendo los videos o sea y ya viéndolo por ese lado o sea es bien feo que en fin se mantiene sí solo así hay países que dicen que como el sol o sea no les pega eso es hay un país donde nunca hay sol hay un estado en Estados Unidos pero que nunca lleve solo una vez al año caliente caliente úchala a ver cuál es no sé no me acuerdo está uno cómo se llama lo voy a ir a buscar estaba la la señora que nos visitaba vos que venía con don Jorjito ay cómo se llama y de dónde son ellos ay no me acuerdo por el estado no cerca del desierto este Texas no Marocco ah bien no me acuerdo pero vi que ahí nos dijeron que o sea que es súper super super caliente y o sea imagínate así como hay unos que no pueden salir todo por cuando nieve si ponen ajá fíjate que hay un este Juan como desde que está él como tres veces ha caído nieve nada más no es que todos los días es decir es que depende donde donde es ay sí pero si debe ser bonito y feo la vez bonito la primera vez pero ya después debe ser preocupante para los que no pueden salir de trabajar sacan así como usan una botella de agua y andan digamos en el carro y la sacan inmediatamente se les congela pero debe ser una temperatura ya porque se les congela bajo cero yo he visto a unos muchachos que pasan ahí los animalitos que están acongelados y le pasan ellos ya se mueren me he quedado con la curiosidad como se llama ese está en busca la voz una muchacha chelita como que gringa que ella anda como que es como en un lado y que sale de abajo del agua y se come como pasa hielo ajá y que anda debajo del agua así con hielo yo la seguí pero que esa es la pasión de ella ya está acostumbrada al frío va entonces en el otro video creo que si les vamos a decir a los que venimos así que el por qué vamos a comer también así que regresamos